Hoy para variar, te resumiré una historia de alto suspenso, donde un hombre, con tal de evadir la justicia, esconde un cadáver en la tumba de su propia madre. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Yo soy Fender, y todas las semanas narro para ti historias de horror y suspenso. Que la disfrutes y te perturbes es lo importante. Ya sin más, comencemos. Todo comienza con un aire de suspenso. Él es el Teniente Thomas, nuestro protagonista, y se encuentra algo nervioso y alterado al teléfono. Esto porque es un policía corrupto, y el Departamento de Asuntos Internos está en busca de pruebas que lo incriminen en casos de sobornos. En el camino esquiva a un perro, pero luego... Había atropellado a una persona. Cuando va a llamar a emergencias, recibe una llamada. De su hija preguntando si irá a verla. Él responde que sí. En eso, ve una patrulla acercarse. Por fortuna, ésta pasa de largo. Y es entonces que tiene una terrible idea. Meter el cadáver en el baúl de su auto. Mientras piensa qué hacer. Más adelante, se topa con un control policial. Le piden que se detenga. Pretendía mostrar su placa. Y así saltarse los problemas. Pero la había dejado dentro del saco. Sí. Ese con el que tapó el rostro del cadáver. Los policías se vuelven insistentes. Quieren revisar el vehículo. Uno casi abre el baúl. Y Thomas no tiene más remedio que ponerse violento. Como último recurso. Al final, terminan reconociéndolo. Y dejándolo seguir su camino. En la estación, sus compañeros se deshacían de todo el dinero de sobornos. Que guardaba en su locker. Muy buenos amigos. Llega a la funeraria de un hospital. Su hija y hermana le esperaban allí. Esa noche, debía darle el último adiós a su madre. Mientras lo hacía, recibe un mensaje de su mejor amigo. Quien lo alerta de que asuntos internos sabe su ubicación. Y quizás, quieran ir a revisar su auto. Esto, lo envuelve todo en una tensión todavía mayor. Y se le ocurre una idea. Una idea atroz. Deshacerse del cadáver. Metiéndolo en la urna de su propia madre. Pone manos a la obra. Por un conducto, logra meterlo. Y con ayuda de un muñeco de su hija, consigue halarlo hasta el interior de la sala. Unas enfermeras se percatan de los sonidos extraños. Y dan aviso a seguridad. Thomas actúa lo más rápido posible. Saca los clavos. Pero al mismo tiempo, el encargado se dirigía de regreso a la sala. Cada vez más y más cerca. Lo logra y se sienta a esperar. Pero oye un ruido. Era el muñeco de su hija que había quedado adentro. Suplica que por favor se calle. Ya no hay más tiempo. El gerente entra. Y por suerte del guión, no vuelve a sonar. Al día siguiente, se lleva a cabo el entierro. Aparte del peso descomunal de la urna, todo sale perfectamente bien. Él no deja cabos sueltos. Choca su auto con una patrulla. Así podrá repararlo sin levantar sospechas. En la estación, la nueva orden es atrapar al vendedor de drogas número uno de la ciudad. Y se trata de nada más y nada menos que del mismo hombre que atropelló. Van a su guarida a buscarlo. Pero como es obvio, no lo consiguen. Quien si está es su perro. Thomas lo sigue hasta el lugar del crimen. Aquí se topa con un policía novato. Quien recibió un mensaje anónimo. De alguien reportando lo ocurrido la noche anterior. Una cámara apuntaba justo al lugar del accidente. Thomas parece estar en graves problemas. Se las arregla para meterse en la investigación y ocultar toda la evidencia. Esa tarde, mientras practicaba su puntería, recibe la llamada de alguien muy misterioso. Que le dice que sabe del asesinato que cometió. Esto lee él a la sangre. Además, le da más de una razón para pensar que es algo serio. Y que no se trata de una simple broma. En el estacionamiento casi lo atropella una camioneta negra. Es el mismo hombre que lo llamó. Ya más calmado, trata de investigar de quien se trata. Pero este aparece y lo golpea en su propio lugar de trabajo. Resulta que es el jefe de la comisión antidrogas. El comisionado Marely. En pocas palabras, está por encima en rango de todos en la estación. Él se excusa diciendo que lo confundió con un ladrón. Aunque la verdadera razón es que no le contestó el teléfono. Solos en el baño, Marely le pide el cuerpo de la persona que asesinó. Thomas no quería dejarse someter. Así que lo resuelven a puños. Arremeten el uno contra el otro. Pero la victoria es para el viejo veterano quien lo acaba humillando. Thomas no tiene más opción y va por el cuerpo en el cementerio. Aquí nota que el hombre ya estaba muerto cuando lo atropelló. Toma su teléfono. Y tras seguir varias pistas, consigue algo sobre unas cajas fuertes. Y además, da con un nombre. A quien tortura para conocer toda la verdad. Resulta que el comisionado y el difunto trabajaban juntos en la venta de estupefacientes. Pero Marely fue traicionado. Ya que el otro había robado todo el dinero. De vuelta en el cementerio, Thomas vuelve a revisar el cuerpo. Y da con una llave oculta en sus partes. Esto es lo que el mafioso quería. Aquí es sorprendido por su propio amigo. Quien lo arresta. Thomas le cuenta todo. Y este termina dejándolo libre. Cuando sale del auto para atender una llamada. Marely hace esto. Nuestro protagonista queda devastado. Le dice que se entregará. Y contará lo que sabe. A lo que el astuto hombre le amenaza con arremeter con su familia. Específicamente con sacarle los ojos a su hija. Thomas quiere hacerlo pagar por la muerte de su amigo. Así que planea su venganza. Mete explosivos en el cadáver. Cuando lo entrega a Marely activa el temporizador. El mafioso no tenía intención de dejarlo ir. Quería matarlo. Pero Thomas le dice que si lo mata todo se sabrá. Pactan no volverá a cruzarse el uno con el otro. Cuando está por marcharse la camioneta explota. Pero esto no fue suficiente para matarlo. Él seguía vivo. Y se da la última batalla. Thomas sale victorioso esta vez. Es arrestado y llevado a la estación por lo ocurrido. Vemos a través de un cristal. Como los altos mandos discutían que hacer. Si él caía. Ellos también lo harían. Así es. Como Thomas queda libre. Y renuncia a su trabajo. Esta película tiene un final feliz. Su antigua compañera le da la llave. Que había sido hallada en el carro que quedó aplastado. Él va a la caja fuerte del mafioso. Y consigue reclamar. Todo el dinero que se había hecho por medio de las drogas. Y así es. Como finaliza esta película. Si el video te gustó. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Narro historias para ti. Todas las semanas en el canal. Mi nombre es Fender. Y esto fue. Resumiedo.